El Consejo de Estado ordenó el traslado del magistrado Óscar Iván Daza Castañeda del Tribunal Administrativo del Cesar al Tribunal Administrativo de Bolívar. El movimiento se dio mediante acuerdo número 087 del 1 de junio de 2021 tras una reunión de sala plena del alto tribunal. Mediante acuerdo número 090 del 16 de junio de 2021 se encargó de las funciones de dicho despacho el doctor Carlos Alfonso Huecha Medina, presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, dice la comunicación del Consejo de Estado. Con fecha 17 de junio, la Secretaría General del Consejo de Estado abrió la convocatoria para que los aspirantes al cargo se inscribieran hasta el 29 del mismo mes. Vencido el plazo de recepción de hojas de vida, quienes cumplan con los requisitos legales del cargo a proveer podrán ser llamados a entrevista virtual por la sala de gobierno o a quien esta delegue. Los consejeros podrán realizar entrevistas personales o virtuales para lo cual informarán la fecha y hora a los aspirantes que así lo soliciten. En estos momentos el Consejo de Estado se encuentra en el tiempo para revisar cada una de las hojas de vida, luego vendrán las entrevistas y finalmente escogerán al reemplazo provisional del magistrado Daza Castañeda. Mientras ello ocurre, el presidente del Tribunal Administrativo del Cesar, Carlos Huecha Medina, se encarga de los procesos que llevaba el magistrado saliente.